Días buenos serán los que vendrán, días buenos serán los que vendrán, días buenos. Marketing para redes con Melisa Calabro. Bien, y hoy el título, que te lo estoy adelantando hace un ratito, es ¿Cuál es el marketing que mejor vende? Ahí está, ahí está. Marketing, sí. Exacto, y voy a arrancar hoy consultándote a vos, Mario. Para vos, ¿Cuál es el marketing que mejor vende? De lo que, con tus palabras, de lo que a vos te resuene, de lo que vos sepas. Algunos dicen ofrecer un buen producto, pero bueno, no, vos decís el marketing. La acción de... Claro, por ejemplo, justamente como para clarificar un poco el tema, cuando uno dice, ¿Qué es como el marketing de ventas? Bueno, el mar, o sea, cuando uno está hablando de una estrategia de marketing, es pensar una acción que va a acompañar a llegar a un resultado, obviamente. Pero porque hay a veces términos que se confunden, como es aplicar marketing, aplicar estrategia, bueno, si parece que si no que el marketing y la estrategia termina siendo lo mismo, entonces no, no. O sea, el marketing contiene estrategias, como para clarificar un poco. Y, obviamente, que el marketing tradicional al día de hoy fue migrando, fue cambiando bastante, porque como siempre yo digo, las épocas cambiaron. Nosotros cambiamos como consumidores nuestras formas de elegir, de consumir, de relacionarnos. Como también digo, antes, para adquirir productos o servicios teníamos que ir físicamente mirando estos alrededores. Sí, totalmente. Tener, por ejemplo, una buena vidriera, armar una vidriera con, bueno, los colores y... Una vidriera súper importante que venda, que igualmente hoy en día también hay parámetros que se siguen respetando, que son troncales, pero todo eso fue cambiando, la exigencia fue aumentando. Antes también, lo que era bueno era que las personas se queden muchas, concentradas mucho tiempo en un local, porque era como decir, ah, bueno, este local tiene un buen precio o tiene un buen producto, que hay un montón de gente mirando y me pongo a hacer la fila para ingresar, para ver qué hay. Entonces, bueno, todo esto relacionado hoy pasa un poco con las redes sociales, ¿no? Porque es como, yo siempre hablo de la plataforma de Instagram, es como si fuera nuestra vidriera del comercio, de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, de la marca que nosotros estamos teniendo. Entonces, digo, también está ahora implícita esta creencia de que, bueno, si hay muchos seguidores, sigo, espero, hago la fila y entro, más o menos lo mismo. Y está la especulación de que, bueno, si tiene muchos seguidores, debe ser bueno, debe vender a buen precio, entonces lo sigo, porque o le compro a él por los seguidores. Pero, ¿qué pasa? Como siempre, nos vamos evolucionando y nos vamos ayornando. Las personas ya hoy en día nos damos un poco cuenta, o sea, los consumidores se dan cuenta cuando una cuenta tiene 20 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, se fijan, se están fijando en los últimos posteos, no te digo en los últimos seis, pero en los últimos tres seguro que se están fijando. ¿Y qué hacen? Ven, a ver, relacionan cantidad de seguidores con likes que tienen, con comentarios sobre todo, porque ellos no pueden ver, o sea, uno no puede ver si te guardan o te comparten. Eso lo ve la cuenta desde el backend, o sea, otra persona no tiene acceso. Pero a lo que se puede ver es si, sobre todo el comentario, ¿no? Porque es esto de que, bueno, un like quizás te lo puede regalar cualquiera porque le haya gustado, no sé, o el video, la imagen, hay algo que le pareció lindo y es una acción que yo siempre digo no lleva mucho valor porque es hacer un click y ya está. En cambio, dejar un comentario es aportar un valor agregado, por eso uno dice un comentario de valor. De valor no es un emoji, que tampoco te costó nada ponerlo y ya está. Ah, a ver, se acepta, uno dice, bienvenido sea porque te suma, claramente. Pero no es un comentario que aporte, que enriquezca, que sea de valor. Entonces, después, depende del perfil de consumidor, va a analizar también un poco estas cuestiones, que uno dice analizar y parece que te lleva un tiempo divino, pero hoy en día con tres segunditos nomás, es como entramos en una página, vemos precios, sabemos que vende, o sea, entonces lo mismo hacemos con eso. Entonces, acá que te quiero decir, que para realmente poder vender mejor hay que aplicar distintas estrategias de los diferentes tipos de marketing que hay y que ofrecen. Cuando yo te planteo cuál es el mejor marketing que realmente vende, no hay nada mejor que cualquier estrategia que sea medible y alcanzable. ¿Qué significa esto? Que uno pueda decir, bueno, en tanta cantidad de tiempo voy a lograr tantos objetivos. Entonces, en base a eso, también uno arma una estrategia y una propuesta. Pero, vamos un poco más para atrás. A ver, si yo te digo, tengo una cuenta, pero no sé cuál es mi público. No tengo ni idea, no hay un norte, por así decirlo. Es como que estoy, publico lo que a mí me parece, a simple rasgo me doy cuenta de qué funciona, qué no funciona. Yo ahí no te recomiendo que hagas nada porque es como que si vas a tirar una cañita al aire, por así decirlo, y no vas a saber qué va a pasar. Porque primero, antes de plantear cualquier tipo de estrategia, hay que hacer mi estudio de esto, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el público que me estoy dirigiendo? ¿Cuál es el público que, o sea, el ideal, el perfil de mi consumidor? Bien. Entonces, una vez que uno ya establece, también puedo establecer cuál es la forma en la cual yo voy a hablar. ¿Qué es esto tan conocido como la voz o el tono de la marca? Que uno dice, ¿cuál es la voz o el tono de una marca? ¿Qué significa eso? Bueno, es la forma en la cual uno va a expresarse. ¿De qué manera vos vas a armar tus copies, o sea, los copyrights, los textos, para cuál vas a conectar con esa persona? Porque uno, para conectar, tiene que ser a través de todo. O sea, de lo visual, o sea, tiene que tener una buena imagen, un buen sonido y, obviamente, texto alternativo siempre. O sea, hoy en día, las artes, por así decirlo, las placas visuales, tienen que contener todo alineadamente. Entonces, para que realmente esto tenga una buena llegada y que todos los perfiles y que todas las personas puedan tener acceso a esa información. Entonces, después te digo, ¿cuál es el marketing que mejor vende? Un marketing de contenido, donde uno pueda poner contenido de valor. Un marketing emocional, donde uno pueda atacar directamente a los sentimientos de una persona y basarse en los deseos y los intereses. ¿Qué te parece que...? Yo me inclinaría por esta segunda opción. Hay muchos más, pero bueno, yo digo, vamos a hacer un resumen acotado. Esta segunda opción de las emociones. 10 de 10, muy bien. Ah, muy bien. ¿Viste? En todo este tiempo, mirá cómo aprendiste. Muy bien, muy bien. Tengo una buena docente. No, perfecto. Bueno, el marketing emocional, que hoy en día está también, como uno dice, de moda, pero en tendencia. Es algo súper antiguo, obviamente, que siempre las grandes marcas lo utilizan mucho a través de su psicología de colores. También es como, ¿qué quiero expresar? ¿Qué sentimiento voy a guardar? Entonces, se trata un poco, como para llevarlo a algo más tangible, de, bueno, yo ofrezco una bebida. Entonces, en vez de vender y decirte las características, bueno, este vaso tiene tanta cantidad de centímetros, la bebida es fresca, es dulce, y no se contiene tanto de azúcar, de dulcolante, lo que sea. Eso realmente no vende, porque es una descripción de un producto. Es como que lo estás poniendo en una plataforma de compra-venta, por así decirlo. Es como, bueno, leo la característica y ya está. Claro. Como que realmente, vos si querés comprarte un refresco, ¿te va a interesar esos datos real? No. Y si trae 500, un litro, o sea, todo eso. Es para vos como consumidor, ¿te es relevante esa información? O sea, es importante, pero uno no se fija en eso. Vamos a decir la verdad, o sea, como es. Uno no se fija. No, uno no, claro, exactamente. Es como si ves los ingredientes, o sea, sí, hay veces sí, podés reparar, pero, digamos, es mínimo el porcentaje, no va a estar en tu proceso de decisión de compra. Es como, no lo vas a decidir quizás tal vez por eso. Lo vas a decir, ¿por qué? Por lo que te pueda aportar, por la experiencia que te brinda. Entonces, uno lo que hace es decir, bueno, al tomar este refresco, te vas a sentir, suponete, como en las montañas. El refresco, vas a sentirlo seguro. Claro, ahí está. Un refresco mismo como en las montañas. Entonces, te va a trasladar, un ejemplo muy sonso, ¿no? Te va a trasladar a un escenario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decís, bueno, mi público son personas, suponete, que hacen trekking. O sea, que les gusta el aire libre, los espacios, la naturaleza. Entonces, yo tengo un agua que es especial para este público. Entonces, ahí vos podés conectar, buscar imágenes, que realmente estas imágenes conecten. Y vos podés pensar que lo que más se vende, en realidad, es lo que menos habla del producto y más te habla de la experiencia. Por ejemplo, la morga conocida de la cola, claro, que te habla siempre de esta paz, felicidad, la unión de la familia, siempre sus publicidades se han destacado por eso. Los momentos festivos, las celebraciones. Claro, el encuentro, la unión. Sí, el encuentro también de la otra. Sí, sí, con el col. Exactamente. Pero bueno, yo a vos te digo, el sabor del encuentro, ya probaste el chiquito a la prueba grandote. Porque son todas cosas que a uno le van quedando, de unas buenas campañas de publicidad que en ningún momento te están hablando, ni te están aportando nada sobre características del producto. Sino sobre qué vas a obtener vos, cuál es ese momento, a qué te va a transportar también. Y fíjate la de, podría decir, marolio. Sí. ¡Mmm, qué óleo! Entonces, dijeron el aceite, pero también la expresión, el mmm, te trasladó a ese momento y a ese recuerdo que vos tenés cuando probás algo rico, por ejemplo, ¿no? Pero está perfecto, porque ahí estás poniendo un ejemplo clarísimo del tono de la marca. Está el tono de la voz, en qué tono te lo expresa, que a vos te hace conectar y te resuene y te lleva ese momento. Claro, ahí está. Entonces, hay que, yo siempre digo, el marketing emocional es un marketing que recontra, vende, pero ¿por qué te vende? Porque tenés que conectar realmente con la emoción. Claro. A ver, somos personas, como siempre digo, somos personas que conectamos con personas y las marcas hay que humanizarlas. Claro. Bueno, y de ahí también el hecho de lo apasionado que es uno, por ejemplo, con un equipo de fútbol, ¿no? Que lo une la pasión. Exactamente. O sea, más allá de quién juegue o cómo juegue o tal cosa, vos te gustan esos colores, ¿no? Porque te sentiste identificado con algo. Claro. Por eso, ¿no? Ahí va. Exactamente, exactamente. Hay parámetros y rasgos como uno, ¿cuáles son las marcas que mejores venden? Las que logran esto, que las personas se identifiquen con la marca y no compren el producto, compren la pertenencia de la marca. Claro. Entonces, que eso ya también es otro trabajo, ¿ok? Es decir, bueno, yo quiero un público aspiracional, entonces le voy a mostrar escenarios posibles de lugares también de pertenencia. Entonces, puede ser como la tecnología, que es muy importante, bueno, con esa tecnología vas a trabajar mejor, vas a producir más, vas a tener los mejores puestos. O sea, como que vas a estar en un contexto del cual, si a vos te interesa, querés tener todo eso, vas a comprar ese producto para tener ese resultado. Claro, claro. Porque, por ejemplo, los smartphones. Sí. Bueno, por supuesto que se ve también la calidad técnica, las cámaras que tiene o no tiene, pero más te venden todo el entorno, toda una pertenencia a... Exactamente, y si vos te fijás siempre, cuando es una presentación, no, o sea, es muy poquito lo que te van a decir. A lo último de todo te van a mostrar la característica técnica de cuánto me da, dice, ¿qué te plantea? Y por qué también está esto de sacar un producto casi una vez por año que supera al otro, con un cambio, la estrategia es muy buena, porque es con un cambio muy chiquitito. Muy chiquitito. Claro, es cuando uno plantea también esto de decir, bueno, tengo, ofrezco dos barra tres opciones de compra para vender el producto más caro. Entonces le hago micro cambios para ofrecerte el más completo y que en tu mente vos digas, ah, pero es mucho mejor. Claro, pero por muy poquito es mucho mejor en realidad. Entonces hay un muy buen trabajo ahí. Entonces pasa cuando sale un smartphone y al año siguiente sale el otro y a veces decís, che, pero o sea, no hay tanto cambio. Son dos cositas que cambiaron, pero te arman muy bien la comunicación y es esto de decir, vos decís, no, realmente primero que lo necesito. Segundo, segundo, que hay, o sea, me lo actualizo y tiene un cambio, es mucho mejor de lo que ya tengo. Y obviamente que a ese público le va a interesar tener algo mucho mejor que lo que ya tenés. Claro. Sí, pienso en las marcas de automóviles, por ejemplo, ¿no? De autos también. Uno también se identifica, no sé si tanto, ¿no? Por los caballos de fuerza y todo eso, que tienen las características técnicas de un motor, sino por todo. Y bueno, a veces que afuera también se ve mucho, que yo acá se perdió un poco de los spots publicitarios armados como si fueran casi de cine, que están bárbaros. Entonces tú ves con un auto súper lujoso, llegando a una mega fiesta, con determinada ropa, con determinada, entonces decís, bueno, o también llegando a un lugar, a una reunión de negocio, como que va, cuando uno ve algo es porque va con ese público realmente. Claro, claro. O un automóvil, un Renault Clio, por ejemplo, que yo después lo adquirí, fíjate, atravesaba un campo, no sé si era de, era Europa, porque no era la pampa húmeda, de trigo ahí, bueno, y te transmitía toda una sensación, ¿no? Bueno, y vos fijate con el automóvil lo que hacen después son todos los videos que te muestran los escenarios y lo que puedes llegar a hacer y lo que puedes llegar a recorrer y por qué lugares puede pasar el vehículo. Claro, claro. Que en ningún momento te está hablando del taller técnico, entonces decís, ah, bueno, no sé si este vehículo se subió a esta montaña, increíble, o fue para un río, o se metió en el agua, o esto lo quiero, o sea, obviamente, o sea, es chiquitito y práctico para la ciudad y me gasta poca plata, entonces decir, bueno, es apuntar a los beneficios y no a las características. Sí. Entonces decir, no, hoy en día cambió mucho, entonces también es decir, bueno, si la competencia le funciona a esto, yo tengo este modelo de negocio, entonces quizás puedo darle un giro diferente y transformar en otra cosa. Y es un contenido completamente distinto basado en algo que a vos te gustó, por ejemplo, vamos a llevar un ejemplo de las uñas, bueno, decís, bueno, busco en Pinterest uñas, diseños. Entonces ahí dices, ah, me gustan las estrellitas, esto, perfecto, quizás viste uno que te gustó, pero vos le querés hacer un toque diferente y cuando vas a decir, mirá, me gustó esto, pero con este cambio, bueno, funciona de la misma forma. Ahí está, bien, bien. Así que bueno, para repasar un poco y en lo hago, si no queda como todo muy en el aire, lo más recomendado es el marketing emocional que realmente vos puedas, si ya, esto lo puedas aplicar, si ya tenés un trabajo realizado, si ya conocés a tu público. Si no, no te lo recomiendo que lo hagas porque realmente vas a tener resultados que no vas a saber con qué criterio los vas a poder medir los resultados. Porque uno a veces le dice, no, me fue bien o me fue mal. No, bueno, bueno, eso no es un resultado, te fue bien o te fue mal. Entonces vos te decís, bueno, a ver, ¿cómo realmente llegás a esa conclusión si te va bien o si te va mal? Vos decís, bueno, ¿cuál es el objetivo que vos te planteaste? Entonces, por ejemplo, cuando uno, un objetivo medible es decir, bueno, en cuatro meses quiero tener mil seguidores. Los objetivos tienen que ser reales y alcanzables. Cuando uno dice alcanzable, ¿por qué es alcanzable? Porque tenés que ver si realmente tenés los recursos para llegar al objetivo. Porque si no, es como que es una persona, uno diría, es un soñador, una soñadora que se pone una meta que quizás es como muy alta, pero no hay un plan de acción. Es un deseo, entonces, no es un objetivo. El objetivo tiene que decir, en determinado tiempo voy a tener tal objetivo. Y a partir de eso, con los recursos que uno cuenta, desarrolla el plan de acción. Por eso siempre está bueno ponerse objetivos a corto y a largo plazo. Porque vos decís, bueno, el objetivo largo es quizás, no sé, aumentar mi facturación del 2% anual. Suponte, bueno, para llegar a ese objetivo durante el año, ¿qué micro objetivos y acciones tengo que hacer? Que vayan acompañando. Entonces, así es más fácil después conseguir un resultado. Esto yo siempre lo comparo cuando uno quiere ir al gimnasio. Uno quiere decir, bueno, quiero estar todo tonificado del cuerpo. Bueno, perfecto, de acá a dos meses. ¿Es posible si nunca hiciste actividad física? Y es un deseo muy bonito, pero quizás, si nunca hiciste actividad física y no tenés un plan de acción, alguien que te explica o que te guíe o que vos realmente sepas, es difícil que puedas llegar por sí mismo. No te voy a decir que es imposible porque hay casos de que sí, puedo pasar. Pero bueno, es una vez y se dio así, no se mantiene en el tiempo. No es una constante, por así decirlo. Entonces, realmente tiene que uno decir, bueno, de acá, no sé, en febrero, para decir, en febrero me pongo una meta que en noviembre voy a estar, voy a pesar tanto y voy a tener tanta, no sé, masa muscular, voy a estar tonificada de tal forma. Bueno, ¿con qué se llega a ese objetivo? Ir haciendo 20 abdominales por día. Bueno, buenísimo. Claro. Y cada dos meses te vas fijando si estás haciendo bien, si hay que ajustar algo, porque también a veces puede pasar que las prácticas después cambian un poco las cosas. Porque uno plantea un escenario y después esto realmente no es así. Van modificando y surgiendo otras cosas, pero con los ajustes necesarios en el tiempo adecuado, todo se alcanza y se llega. Bien, muy bien, muy bien. ¿Habías comentado también alguna novedad? Ah, estaba creándolo, estabas atento. Sí, sí, sí. Ahí sí, novedad de último momento, salió dos nuevas funciones que en realidad se están implementando, lo están desarrollando, están haciendo pruebas. Ayer desde la cuenta oficial de Instagram, vieron la noticia esperada por todos los emprendedores, por todas las personas que tienen un comercio, una cuenta, un perfil empresa, y los cuentas que también son creadores de contenido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estábamos esperando todos que los Reels se programen. Y se iluminó, así que parece que están trabajando en eso. A partir de, no sé saber qué momento, porque son pruebas pilotos, los Reels seguramente muy pronto se van a poder programar directamente desde la cuenta de Instagram. Que esto facilita mucho también la tarea de todos, porque optimiza el tiempo también. Si no es como que uno tenía que estar, hacía un Reel, lo guarda. Si vos cerrabas la cuenta o algo, el Reel guardado se te pianta. Entonces ya perdiste todo. Si no tenías guardado en otro lado, tuviste que armar todo de nuevo y es un trabajo divino. Entonces vas a poder programarlo hasta con 75 días de anticipación. Entonces es mucho porque vas a decir, bueno, me pongo a ir creando el contenido, lo voy a ir programando. Entonces para las marcas es mucho más fácil. También mismo cuando hay momentos de decir, bueno, ahora pronto nos va a venir el Black Friday. Entonces el 25 de noviembre, ahí también te estoy tirando otro dato. Arranca, hay que prepararse. Tanto sea para vender como para consumir. Entonces uno para las cosas se prepara. Entonces también está bueno para decir, bueno, voy armando la comunicación ahora, voy haciendo determinadas calidades de video y los voy programando para ese momento. Y te va alivianando el día a día y también vos vas a poder dedicarte a pensar, si todo depende de pocas personas o de uno mismo, te vas a poder dedicar a pensar de mejorar la calidad del trabajo. Si no pasa mucho de que por subir o por hacer algo uno termina haciendo cualquier video, sin un objetivo, sin una estrategia, sin que esté planificado. Entonces yo esto realmente es algo muy importante para las cuentas de los perfiles, todos los que tenemos perfiles de empresa. Y por otro lado, para los perfiles de creadores, va a salir una especie de premios. O sea, como que Instagram dijo, queremos premiar a todas las cuentas de los que crean y generan contenido y dándoles, como si fuera, yo lo digo con mis palabras, como si fuera una especie de un juego. Porque es así. Si vos determinás distintas, si mantenés, por ejemplo, una racha. Es un ejemplo, si mantenés una racha de un reel por semana, que seguramente esto después sea una barra mucho más alta, lo que calculo será un reel por día o una cosa quizás como más comprometida, se te van a ir desbloqueando diferentes herramientas y acciones, o diferentes también cuestiones de stickers y demás cosas para fomentar cada vez más la comunidad. Entonces, todo esto quizás tengan herramientas de monetización. No dijeron mucho más sobre el tema. Lo que sí dijeron son nuevas herramientas para premiar a los creadores del contenido. Bien, esa es la última novedad. Es la última, ultimísima novedad que te la acabas de enterar, acá primero. Muy bien, muy bien. Como si también entonces la programación de los reels. La programación de los reels, exactamente. Bien. Ahora entonces se puede programar todo o qué quería. Claro, lo que faltaba eran los reels. Porque ya podés programar las historias, podés programar las placas, los videos, las fotos, lo que sea. Los reels era lo que hasta ahora no se podía programar desde la cuenta de Instagram directamente. Porque sí se podían programar desde aplicaciones de terceros. Bien, bien, bien. Y es lo que está creciendo más, ¿no? Es lo que más alcance. Instagram, te digo, ¿no? Y los reels, ¿no? Mirá, también mucho TikTok está creciendo muchísimo. Y yo recomiendo mucho también que las personas empiecen a prestar atención en esta red social que está saliendo ahora, que es nueva medianamente. Pero que está con mucho crecimiento. Entonces, digo, a las personas les está costando migrar un poco. Porque también, claro, es abrir un perfil social nuevo. Es como, no, ya basta con esto y tengo que abrir uno nuevo. Es entendible. Pero bueno, yo lo que siempre recomiendo es, abrite un perfil de TikTok. Porque en un tiempo, en unos años, que no sabemos cuánto, va a dar que hablar también. Y seguramente más rápido de lo que uno piensa. Exacto. Y para las empresas, obviamente, tienen que tener LinkedIn. También. Ahí está. El Facebook ya se está dejando, ¿no? El Facebook está... ¿Más para relaciones personales? Sí, y sí. Y tiene mucho... Para las cuentas business, tiene mucho contenido y muchas acciones que uno puede hacer realmente importantes, como campañas publicitarias. Porque en realidad ya es beta la empresa que engloba a estas submarcas, por así decirlo. Entonces, sí, es muy importante. Pero quizás para otras cuestiones. Y como red social en sí, exactamente es como las relaciones personales, familiares. Que uno pueda compartir por ahí. Está también el Marketplace, que lo lanzó, que es la plataforma. Pero bueno, está todavía ahí. Y no tuvo tanta trascendencia. Bien. Si tenés un comercio o un emprendimiento, hoy tenés que estar en Instagram y sumar TikTok. Exactamente. En realidad, cuanto más perfiles sociales puedas tener que vos realmente puedas dedicarle el tiempo de calidad y demás. Cuanta más redes tengas, es mucho mejor, porque después haces un cruce también de información en redes. Muy bien. Bueno, Melissa Calabro, como siempre, es muy clara, es muy precisa y con los datos actualizados. Súper actualizados. Actualizados y oficiales. Y oficiales, además. Claro, ahí está. Sí, sí, sí. Buenas fuentes. Exacto. Como siempre decimos. Buenas fuentes y buenos mensajes, ¿o no? De eso se trata. La cuenta de Instagram, sí, porque ella mantiene, si no, bueno, en casa de Herrero, cuchillo de palo. No, 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 por supuesto. Social.meli es la cuenta de Instagram de Melissa Calabro, Community Manager de la UBA, analista de Marketing Digital de la UTN, que siempre nos acompaña y que nos da información precisa y acabada sobre las redes y sobre el marketing. Y en este caso, hoy, también con novedades y primicias. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahora. Sé que nos queda una segunda parte de la entrevista que hizo Olivero, realizó con el actor Mario Vidolotti, allí en Rosario, un gran actor, importante actor de Rosario, claro, y de la Argentina. Lo vamos a compartir dentro de un rato. ¿Por qué? Porque ya está, ya está Aldana Catinari, ¿sí? Como dijimos, que es cantante, es actriz, es adiestradora canina. Bueno, vamos a charlar con ella. Sí. Vamos a compartir esta historia de vida en un ratito, ¿sí? Bueno. En unos minutos después de esta pausa. Cortito, cortito. Sí. Hay que quedarse ahí atento. Hay que quedarse atento, podés irte a calentar el agua para el mate. Y sobre todo eso, para escuchar, ¿no? Sí. El que se viene. Sí. Lo bueno es que podés seguir haciendo cosas. Sí, claro. Exactamente. Bueno, pero si querés... Estás ordenando, estás guardando cosas, recibiendo pedidos. En el momento que te encuentres o en el momento de la vida de ahora, tranquilamente te podemos acompañar. Ahí está, ahí está. Tu suegra, por ejemplo, ¿cómo escucha? Ay, seguramente lo está escuchando. Bueno, por eso. Y ella que hace algo, mientras tanto... Sí. Y sí, ella hace muchas cosas porque cocina también. Bueno, ahí está. Ahí está. Pero ¿sabés qué hace? Te digo, se pone una tableta ella. Mirá. Entonces lo mira y lo escucha y va haciendo cosas en la casa. Las fans de Emilia Lopo, que seguramente nos está mirando. Emilia, hola Emilia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, podés mandar un saludo, si querés, por WhatsApp. Bien. Bueno, ella, por la pantalla, pone YouTube en el televisor. Sí. YouTube, Radio Demo, sí. Veo ahí, nos ve en 44 pulgadas. Bueno, ¿cómo nos veremos? Por eso, mejor, mejor que vea otra cosa. Mejor que vea otra cosa. No, no, bueno, pero estamos contentos de que así sea. Bien, hacemos pausa entonces y ya charlamos con Aldana que, bien, tenemos ganas de hablar con ella, ¿sí? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.